Hoy tenemos un camión sorprendente, un camión muy largo, un chasis que quizá nos vamos a meter en problemas porque es muy largo. Tenemos un Freiliner Classic XL, muy largo lo que es el chasis, tenemos un camarote impresionante. Es un camión clásico, es un camión con unas líneas muy rectas, un cofre muy alto. Y pues vamos a ver cómo se va a comportar en los caminos con muchas curvas de Colombia. Hoy estamos en Santa Marta, estamos en esta parte del mapa desarrollado por Almace y estamos realmente en la ciudad de Carlos Vives, ¿verdad? Estamos en Santa Marta y vamos para acá, para arriba, vamos para Río Hacha y a ver qué tal nos va. Son 4 horas 20 minutos de trayecto y pues vámonos amigos. Miren, es amarillo, es amarillo adentro. Si es amarillo, ¿qué motor es? A ver, a ver, contesten, contesten. Si es amarillo por dentro, ¿qué motor es? Pues ya saben, hombre, ya son conocedores ustedes. Vamos a encender el motor. Lo encendemos. ¿Eh? ¿Qué tal? 600 caballos, 600 caballos llevamos de potencia. Y ya vamos a quitar esto y les voy a enseñar la carga que llevamos. Que ya la vieron, miren, es un low boy, una cama baja o chico bajito, como ustedes gusten decirle. Y vamos a ver cuántas toneladas. Llevamos 15 toneladas de esos rollos que parece que son como de manguera. Y pues vámonos amigos, vámonos. Se los enseño por dentro. El troque está sorprendente. Ah, carajo, quería acercarme, pero la versión de este mapa es 1.21. Entonces no tengo el acercamiento. Pero el panel de instrumentos es muy básico, pero me encanta porque están las revoluciones señaladas con los colores para ver si es amarillo, naranja y el verde para manejarlo ahí. GPS al centro. Por acá tenemos el camarote. Ah, carajo, si me puedo mover al camarote, miren. Por acá tenemos el lugar de descanso muy amplio. Y tenemos hasta un mapa, miren, para Europa. Tenemos, ¿qué será eso? ¿Qué será? Es un microondas, ¿verdad? Sí, porque la tele está acá arriba. Es una tele viejita, miren. Y vamos para la posición del conductor. Y ahora sí amigos, vámonos. Vámonos, vámonos. Engranamos primera. Y nos vamos directos hasta nuestro destino. Ah, carajo. Tenemos que darle hacia la izquierda. Entonces, vamos a poner direccional. Y vamos a sumarnos. Hay que sumarnos. Y expreso, Palmira. Déjame pasar, déjame pasar, expreso. El Brasilia. Le vamos a ganar el paso al Brasilia. Ahí está. Ya nos salimos para acá. Y ahora vamos a girar todo el volante a la izquierda. Y ahora... Este sí parece trailer, ¿eh? Porque luego hay otros que no parecen camiones. Que son camiones chatos o que se manejan de una manera más fácil. Creo que tenemos que dar vuelta aquí, ¿verdad? Sí, vamos a dar vuelta aquí a la izquierda. Ponemos nuestra direccional. Vamos a pasarnos un poco más para adelante. Copetran, Copetran. Viene por este lado. Y ahí tenemos toda la fila de los autobuses que están aquí. Ya, vámonos. Se pone en rojo y vamos a pasar nosotros. Vámonos. Vámonos. Y otro de expreso, Palmira, miren. Y pues ahora sí, amigos. Vamos a ver qué tal está este camino. Y pues yo espero no meterme en tantos problemas. Porque traemos un troque muy largo. Largo, largo, largo. Pero pues debemos aprender a manejarlos bien, claro. Miren, ya voy mordiendo atrás. Raya. Venga, venga. Peligro. Carga larga. Carga larga. Yo también traigo carga larga. Y creo que ya se accidentaron acá, ¿verdad? Ahí están. Ah, creo que ya se hizo como tráfico feo acá, miren. A ver. A ver, a ver, a ver, amigos, ya. Dale, dale. Está en rojo y no se mueve este amigo. Bueno, está en verde. Se puso en verde y no se movía. ¿Qué onda? A ver, vamos a sacar la cámara. Es que de ahí de la esquina le tenemos que dar para allá. Pero no sé por qué. Razón. Ya se hizo el tráfico aquí, creo. Bueno, ya se hizo mucho tráfico. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Sí ya se hizo el tráfico, amigos. ¿Ven qué trafical se hizo aquí? Este es un embotellamiento, pero impresionante. Ni modo, me voy a tener que ir para acá. Sorry, sorry, sorry. Vámonos. Vámonos para acá. Voy a tener que salir y a ver, a ver si podemos irnos para acá. Y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Porque aquí ya se armó, pero el tráfico inmenso. Wow, wow, wow. Mucho tráfico, mucho tráfico. ¿Cómo andamos atrás? ¿Cómo andamos atrás? Ah, ya le pegué. A poco sí le pegué. Uy, 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 uy. Qué tanto ruido, qué tanto ruido. Qué tanto ruido si nada más fue un rozón. Ah, no, traigo un camión aquí. ¿Qué onda? ¿Por qué traigo un camión aquí? ¿Me lo traje o qué? Si yo no... ¿Para qué se vino? Voy a ver el de la motico. Que voy en sentido contrario. Claro que voy en sentido contrario. Y ahora vamos para acá, para arriba. Déjenme abro más para no pegarle al de atrás. Mucho tráfico, ¿eh? Velotax, Copetran. Y quién más viene por acá. Libertadores. Y vámonos ahora sí. No, tranquilo. Ahí está. Es que le había puesto el convertidor de las altas. Por eso digo, no, tranquilo. Todavía no es el cambio. Ya. Uno se cuatrapea, amigos. Y ya. Por fin salimos del tráfico. Nos tuvimos que pasar una... Pues una parte... Ahí está. Una parte que no era... Miren, tenemos el mar de este lado. Claro que tenemos el mar porque estamos en Santa Marta. Madre mía. Esto sí está muy largo, ¿eh? Tenemos un tráiler muy largo. Entonces le vamos a poner especial atención. Vamos a encender las luces. Un poco de luces. Miren. ¿Por qué esto está más complicado de lo que creí? Ese espejo. Pónganme en los comentarios. Si quieren que les deje ese espejo. Miren, ese. Si quieren que les deje ese espejo. O no se los dejo. Y ahora sí. Directos hasta Santa Marta, amigos. Ah, no, no, no. Estamos saliendo de Santa Marta. Vamos para Río Hacha. De Santa Marta vamos saliendo. Pero aquí no sé si es ciudad o... Estamos en la parte... Todavía de la ciudad. No sé. Es que ya le quiero meter. Pero si me encuentro un semáforo... No, yo creo que aquí ya estamos fuera. Ay, 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 ay. Ese me asustó. Me asustó el autobús de Copetran. Va demasiado pegado. No, pero va bien, va bien. Vámonos. Cambio de velocidad. A la 10. Y aquí ya tenemos una curva. Tenemos que empezar a bajar velocidad. Una curva. Curva fea. Curva fea. Curva fea. Y... ¿Qué pasó con ese amigo? Se prende demasiado. Es que vean, come demasiado lo que es el low boy. Me da un poco de miedo ir con el low boy, pero... Pues vamos avanzando. Avanzando, avanzando. Yo pienso que debemos de poner los limpiadores un poco más fuertes. Porque esta lluvia está intensa. Vamos a poner los limpiadores fuertes. Y ahora sí, vamos. Avanzando con esto. Y... Me agrada el cofresote que tiene este modelo. Freno, 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 freno. ¿Qué tal se escucha el motor? Fenomenal. Se escucha este motor. Y ya vieron qué marca es. Ya vieron de qué motor se trata. Claro. Vamos a pegar un poco el freno. Un poco. O un mucho. Vamos a bajar un poco más. Y aquí tenemos que meternos... Me voy a meter un poco para la izquierda. Porque si no, no la voy a hacer atrás. Ahí está. Vámonos. Wow, sí, debemos de empezar a cuadrar muy bien las curvas. Porque este remolque está en orden. Es un remolque muy grande. Entonces, pues vaya. Ya tenemos las luces. Ah, no traemos arriba, ¿verdad? No, no le puse. No le puse torretas, amigos. Que también tiene, ¿eh? Madre mía, madre mía. Se cierra mucho. Se cierra demasiado. Ah, por estar viendo acá ya me salí de la carne. No, no, no. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se salió? Ya, tranquilos, tranquilos. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Vámonos. Aquí no pasó nada. Wow. Casi me volteo, amigos. ¿Vieron eso? A Colombia se le respeta porque si no, vamos a salir volcados. Y ya quiero hacer un trayecto bien. El trayecto pasado que hice en este mapa fue un desastre. Me accidenté como tres o cuatro veces, pero feo. O sea, lo que nunca hago en toda la vida me pasó en ese video. Y ahorita vamos bien. Y ahorita vamos bien. Lo que pasa es que yo ya estoy analizando por qué me volteé tanto y es por la inestabilidad de ese remolque. Ese remolque como que acoplaba muy adelante, no sé. Era un remolque, era un dump, pero era un dump muy extraño. Vamos a pegar freno, pegamos freno. Y de este lado traemos un camión, no me puedo ir para aquel lado. Ahí está. Ya, vamos bien, vamos bien. Otro freno. Otro freno y vamos a abrirnos para no pegarle al que traemos acá. Ya que nos rebase este amigo. ¿Cuál es? Flota Occidental. Ahí va. Ya, ya, métete. Ahí está. Les voy a salir. ¿Alguien alcanzó a ver la flota a la Colorado? Ay, ¿de aquel lado pasó? Miren, ahí va otro flota a la Colorado. Esa flota es muy famosa. Tiene muchos autobuses. Y un poco más de freno. Wow, todo el trayecto lo vamos a hacer de... Con la lluvia intensa, el pavimento está más resbaloso. A lo mejor fue eso, que allá me quise voltear porque agarré poca adherencia. ¿Un poco de freno? ¿Un poco de freno? ¿Un poco de freno? Porque este autobús adelante va frenando. Acá nuestros amigos de Brasilia. Ay, 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 no te pegues tanto. ¿Para qué? No, pues él va bien en su carril, pero a mí me da miedo. De repente, cómo se ve, cómo se acerca demasiado. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Y vamos a meter la onceava. Onceava velocidad. Y mientras estemos en nuestro carril, no hay problema, vaya. Siempre hay que procurar ir en nuestro carril. Vamos a ver este indicador, que a muchos de ustedes les gusta. Como vamos, nos hace falta dos horas y media. Freno, 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 freno. Freno, freno. Y aquí llegamos como aquí, como que estamos llegando. Aquí estamos llegando, amigos. Es como una parte que tenemos aquí, casas, construcciones. Y del lado izquierdo hay un barco. Acá tenemos un barco. Wow. Es un crucero, ¿verdad? Es de los, como el Titanic. Es como el Titanic de pasajeros. Y venga, venga, venga. No te vayas para allá tanto. Y ahora vamos a pegarle más. A pegarle, pero tranquilo, tranquilo. Ay, carajo. Ya pasó el de la motico. ¿Vieron al de la moto? Un poco de freno, un poco de freno. Un poco de freno. Un poco más de freno. Freno, 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 freno. Freno, frenate, frenate, frenate. ¿Por qué está? Ah, ¿está en orillado? ¿Dónde está? Ah, sí está en la orilla. Ok, ok, ok. Tranquilos. Tranquilos, no pasa nada. Por acá tenemos el GMC Brigadier. A la derecha. ¿Lo vieron? ¿Lo checaron? Y vamos ahora a subir. A subir, a subir, a subir. Pero vamos a regresar a una velocidad. Porque ahí estaba muy feo la curva. Empezamos a subir. Venga, venga, 600 caballos. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Venga, 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 venga. Vamos a bajar una velocidad, amigos. Ahí está, bajamos una. Nos quedamos en la octava. Y avanzando, avanzando, avanzando. Creo que sí se los había dicho o no. Bueno, si no se los había dicho, trae una velocidad de 13. 13 cambios. 13 cambios, amigos. ¿Por qué no trae una de 18? Es que de repente las de 18 se vuelven un poco, al menos de que traiga mucho peso. Porque el motor luego las levanta muy rápido abajo. Y entonces, conduzco en las bajas como si trajera una de 13, vaya. Y ya únicamente hago el cambio a las altas. Y entonces, miren, aquí vamos a aportar un poco. Terpel. A ver, hay esas bombas en Colombia. Terpel. Y ahora, ¿cómo está? ¿Cómo come bien la carretera, amigos? Mucha curva, mucha curva, mucha curva. Vamos a quitar el interruptor del freno. ¿Ya vieron si funciona el interruptor? Es un botoncito. Es una pestañita que está a la derecha abajo. Ahorita se las enseño. Ahorita se las enseño. Abajo, donde dice la hora, ahí está. Miren, activado, desactivado. Activado, desactivado. ¿Ya lo vieron? Activado. Ahí está. Está bueno, ¿eh? También es funcional el tablero. Eso está increíble. Por acá tenemos curvas más feas. Entonces, vamos a tener que reducir velocidad. Nos abrimos. ¿Por qué viene nuestro compañero, el del autobús? Y, pues, él necesita espacio. Vamos a bajarnos otra más. Ya no me quiero bajar tanto. Ya voy en la 8. Sube, 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 sube. Poder caterpillar, ¿cómo de que no? 600 caballos. Venga, venga, venga. 600 caballos. Claro que puede. Vámonos. Ah, carajo, me dislumbró. Ese revolca está muy amarillo. Está muy brilloso. Vámonos. Otra. La 9. Y le vamos a meter la 10. Claro que sí se la vamos a meter. Vámonos. Velocidad número 10. Y avanzando con esta lluvia. Lluvia colombiana. Sí, lloverá mucho en Colombia. Un poco de freno al motor. Un poco nada más para ir seguros, muy seguros en este trayecto. La siguiente curva está un poco más pesada. Vamos a frenar. Yo pienso que voy a bajar una velocidad. Vamos a bajar una porque sí está peligrosona. Ya le aplicamos los frenos de potencia, frenos intensos. Y no me gustaría dejarlo que se descuelgue aquí. Entonces vamos con el frenito de motor. Pura música celestial, amigos. Pura música celestial. Ahí va otro que lleva la misma carga que nosotros, pero la lleva para el otro lado. Para el otro lado va ese amigo. Y hay que meternos al carril. Vamos a meternos. Y por acá, ¿qué es? Es un poblado. Es una... Veo unos departamentos. Una zona habitacional. Vamos a checar qué onda con esto. Oigan el motor. No hay nadie de aquel lado. Nos vamos a meternos. Y vamos a frenar un poco. Andamos muy aceleraditos. Andamos a 90 kilómetros por hora. Sí le tracatea bien el freno de motor, ¿verdad? Me gusta, me gusta cómo suena. Vamos, vamos, vamos. Vamos a llegar a nuestro destino. ¿Cuánto nos hace falta? Nos hace falta 57 minutos. No frenamos en esa curva bien. Afortunadamente no teníamos a nadie a la izquierda. Y ya, a venir. Nos estamos acelerando un poco. Esta carga que llevamos no es para acelerarnos. Ni el troque que llevamos es para andar corriendo. Porque este amigo sí que come mucho. Come mucho espacio. Entonces vamos a bajar. Vamos a bajar un poco más las velocidades. Y nos vamos a ir tranquilos a nuestro paso. Que somos de carga. No somos de carreras. Y vamos tranquilos, tranquilos aquí ya. A 70 kilómetros por hora. O le metemos, le metemos, le metemos. Siempre que voy lento escucho sus voces de... O me las imagino así de... Métele más, Yeko. Métele más. Vamos a traer un juego de carreras. Por ahí meterle. A llamar, a llamar. Venga, venga. Avanzando, avanzando. Es que los rollos que traemos atrás deben de llegar completamente bien. Si no, no nos pagan. Imagínense, nos volcamos por aquí. No nos van a pagar. Y aparte nos van a cobrar la carga. Nos van a cobrar todo. Freno de motor, freno de motor. Un poquito de freno de motor, amigos. Y aquí ya nos va pasando un Bora. ¿Es un Bora o es un Passat? La otra vez me dijeron que no, que no era un Bora. Que era un Passat. Era un Passat CC, algo así, creo. No recuerdo. No conozco bien los modelos de Volkswagen. Freno de motor, freno de motor. Freno de motor. Ahí vamos. 24 minutos para llegar a nuestro destino. Vamos a llegar a la parte de arriba de Colombia. Poco de freno, poco de freno. Poco de freno, freno, freno. Ahí vamos. Avanzamos otra vez. Y la lluvia la vamos a tener, amigos, hasta llegar al destino. Yo creo que ya esta nos la vamos a llevar hasta el destino. Hasta para allá, Brasilia. Hasta para allá, poquito. Ya estuvo bien. Viene bien el de Brasilia. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. Lo que pasa es que yo también vengo ocupando casi el total del carril. Porque no quiero pegarles. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí me tengo que pegar a la derecha para no pegarles a la izquierda. A los que me vienen rebasando por el carril izquierdo. Vámonos. Otra velocidad más. Y ya se ve en el mapa nuestro destino, amigos. Vamos a empezar a bajar la velocidad. Hay que empezar a frenar. Freno al motor. Oigan, oigan. Vamos a ayudarle al freno al motor. Le vamos a ayudar porque ahí como que se quería... Es aquí, es aquí, es aquí, amigos. Es aquí, es aquí. Yo pensé que era más para allá. Es aquí. ¿Cómo no te vas a frenar, amigos? Aquí es. Ok. Flota la colorada. Miren, ahí va uno. Híjole. Vamos a ver si alcanzo a entrar, amigos. Tengo la duda de que alcance a entrar. Aceleramos, aceleramos a fondo. Aceleramos a fondo. Aparte no se nos vaya a quedar ahí. Ahí estamos. Ya. Aceleramos y ya. Ya, ya, ya. Pasó el peligro, amigos. Ahí el peligro era de que nos quedáramos. Pero ya lo hemos pasado. Y ahora vamos a tomar dirección hacia la derecha. Le vamos a dar la vuelta completa porque lo vamos a estacionar aquí. Que si nos queremos saltar la entrega. No, no, no. Esta es la parte más emocionante del juego, amigos. No, no, no. ¿Ustedes creen que nos la vamos a querer saltar? No, no, no. Mejor déjenme. Voy a sacar la cabezota. Nos vamos a mojar. Ya no sabemos cómo estamos adelante. Mira, todavía tenemos un poquito de espacio. Vamos a meterle un poco más. Ahí está. Ya, déjenme quitar el interruptor del freno de motor. Y vámonos para atrás, amigos. Tenemos que meterlo ahí. Venga, venga, venga. Poco a poco. Hay que aprender de los que esto lo hacen en la vida real. Y dicen que hay que hacerlo poco a poco. Vamos a hacerlo un poco, 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 poco. Aquí lo vamos a escuadrar. Lo vamos a escuadrar. Es la única forma de que lo vamos a lograr. Porque creo que ya lo... A ver, vamos a movernos para acá. Ahí estamos, ahí estamos ya. Tranquilos. Vamos para adelante. Vámonos para adelante, para adelante. Ahí está. Tenemos espacio. Y ahora vámonos para atrás. Vámonos para atrás ahora. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Y creo que ya lo pegué mucho para aquel lado, ¿verdad, amigos? Ya. Ya me lo llevé para aquel lado. No, pues ni modo, lo vamos a tener que corregir aquí. Ahí estamos. Damos para adelante y ya. Ya lo tenemos. Vamos a darle para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. Y ya de aquí le corregimos. Nos vamos bien para atrás. Vámonos. Vámonos para atrás. Ahí está. Todo para el otro lado, todo para el otro lado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Menos, menos. Y ahora vamos a enderezar el trailer. Ay, es que está grande el pinche trailer. Espérenme. La corrección no era tan grande. Espérenme. Vamos a regresar otra vez para acá. Y ya. Vámonos otra vez para atrás. Vámonos para atrás, amigos. Ahí está ya. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahí está de pechito. ¿Qué más quieres ya? Ahí está. Ya vete así. Ahora sí, muévelo para el otro lado. El trailer. Ahí va. El trailer. Vamos a poner primero. En posición correcta el remolque. Ahora vamos a poner en posición correcta el trailer. El camión, vaya. Y pues ya. Ya lo vamos a dejar ahí, amigos. Yo creo que sí, ya. Es que está largo. Está largo el camión. El Freyliner Classic XL. Y suena con potencia con ese motor que traemos. El motor amarillo. A ver, ¿qué motor es ese amarillo? ¿Sabrán o no sabrán? Claro que saben. A ver. Vamos a poner frenos. Desenganchamos. Y vamos a ver cuánto nos... Buen trabajo. Sí, es que me llevé varios autobuses, ¿verdad? Hubo una penalización por daños. Me quitaron como, ¿qué será? Como un 10% me quitaron. También acá me quitaron la experiencia como un 20%. Qué mala onda, pero... Pues bueno. Es que teníamos que hacerlo así, amigos. No había otra forma de salirnos de allá. Y pues bueno. Ya hemos llegado a nuestro destino. Y vamos a estacionarnos por acá para ya descansar, amigos. Vamos a quitar el freno. Y pues vámonos a descansar. Nos vemos en la siguiente, amigos. Esto fue Freyliner Classic XL en trucks y trailers. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!